El Secretario de Desarrollo Productivo de la Provincia, Eduardo Castro, explicó en el EB-12 que se ha podido incorporar una buena cantidad de agua en el dique. Aclaró que las lluvias de estos días no son suficientes para normalizar la situación, pero sí traen una tranquilidad importante debido al aumento de la cota. El lunes inicia la entrega de boleto gratuito para jubilados. Los tickets se otorgarán en el Complejo Belgrano, ubicado en la Madrid y Avenida San Espeña, en el horario de 7 a 13 horas. El cronograma será el siguiente. El lunes 4, DNI terminados en 0 y 1, el martes en 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y el lunes 11, DNI finalizados en 8 y 9. Tucumán cumple con la Ley Nacional de Cambio Climático. La referente del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, Florencia Sayago, contó en el EB-12 que el equipo de expertos está cerca de terminar con el proyecto en Tucumán. Agregó que en materia de mitigación están haciendo mucho eje en fuentes nuevas de bioenergía. Lanzan un nuevo DNI electrónico con chip y código QR. El proyecto del RENAPER se destaca por poseer los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología y calidad. Permitirá la validación electrónica de documento, así como la verificación de identidad y la incorporación de funcionalidades digitales. Riestra y Deportivo Maipú en busca de la gloria. Se enfrentan este sábado a las 17 horas por la final del torneo reducido de la Primera Nacional, con el objetivo de sacar boleto a la Primera División. El duelo entre el malevo y el botellero se jugará en el Estadio de Instituto de Córdoba y será dirigido por Darío Herrera. Estas y otras noticias en lb12.com.ar